¡Suscríbete al canal! Que sus demás repartidores están utilizando la campana de Gauss y que yo era el único que practicaba la distribución exponencial y me dijera así. ¿Aceptas a Dios como legítimo heredero? No, no era así. No voy a poder con esto. ¡Maldición! Si es el sábado, no, olvídate. Con la Academia de Instrucción Matrimonial. ¿Igual seguís? ¿Y cómo sabéis vos que se trabajaba de eso? Y bueno, una como portera tiene que saber mucho. ¡Oh, caramba! A veces una para abreviar utiliza esos términos, pero no hay que perder la misma, que estamos hablando cero. Gracias por ver el video.